¿Qué tal amigos de Visión Universitaria? Estamos listos con la información más importante de la Universidad Autónoma de Yucatán. Ante trabajadores administrativos y manuales, así como académicos de las facultades de Química y Medicina de nuestra Casa de Estudios, el rector José de Jesús Williams inició un recorrido en las diferentes escuelas, facultades y dependencias para dar a conocer la primera agenda estratégica de la gestión 2019-2022. Para alcanzar esta visión planteó cuatro retos, excelencia educativa, trascendencia social, proyección internacional e innovación, de los cuales se desprenderán seis acciones estratégicas que se pondrán en marcha en este primer semestre. En sesión extraordinaria del 18º Consejo Universitario se presentó la propuesta para la creación del doctorado en Psicología Aplicada. Se aprobaron los dictámenes para la modificación del plan de estudios de la Licenciatura en Administración de Tecnologías de la Información en Mercadotecnia y Negocios Internacionales. Se propuso la modificación del plan de estudios de la Licenciatura en Médico Cirujano en respuesta a las necesidades y problemáticas sociales, profesionales, así como disciplinares relacionadas con la salud. Y finalmente se aprobó a los integrantes que formarán parte de la Comisión para la Constitución y Fomento de Empresas de la Universidad. Atendiendo el objetivo de fortalecer la internacionalización de los programas educativos que ofrece nuestra alma mater y reforzar los lazos de colaboración con Francia, se llevó a cabo el Coloquio Franco-Mexicano Universidad y Empresa en Francia y México, Aproximaciones Comparadas y Sinergias Aplicables. En el encuentro participaron 80 estudiantes de la Universidad de París II, de las Facultades de Ciencias Antropológicas, de Contaduría y Administración y de la Facultad de Economía. Con el propósito de promover la cultura física del deporte entre la comunidad universitaria y la sociedad en general, además de atender las necesidades prioritarias relacionadas con la activación física y el cuidado de la salud, la Universidad Autónoma de Yucatán signó un convenio de colaboración con el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán. Con esta firma, ambas instituciones se comprometieron a prestar sus instalaciones para la realización de eventos deportivos, además de cooperar en la realización de cursos y talleres que permitan a entrenadores mantenerse actualizados y ofrecer servicios de calidad. No se les olvide seguirnos por las redes sociales, en Facebook estamos como Universidad Autónoma de Yucatán y en YouTube como Wadi Institucional. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy, les esperamos en la siguiente emisión de Visión Universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Luz y en Ciberdad, hasta la próxima.